Antes de nada permítanme decirles Feliz Navidad Feliz Navidad a cada uno de ustedes A todos los que están viendo este video ahorita A todos los que me han apoyado A estos casi 2000 suscriptores Que casi llegamos Que espero llegar para antes de que finalice el año Muchísimas gracias También tengo que decirles Y bueno, quiero desearles Feliz Navidad También ya ven que me cambié el skin Espero que disfruten de este día Que su cena de anoche Si, del día 24 haya sido de lo mejor Que se la hayan pasado muy bien con su familia Que hoy día 25 pues tengan los regalos que ustedes querían Aunque sea un mínimo regalo ¿Saben? Espero que la pasen muy bien Hoy es día de estar con la familia Hoy ya nada más grabo este video Se sube y yo creo que Estaré un poco de rato en Discord Pero de ahí en fuera ya no Porque pues hoy quiero estar con la familia un rato Afortunadamente nosotros Nuestra familia tiene un buen trato ¿Saben? Y podemos convivir Espero que con todos ustedes sea así Que todo la pasen bien Que sea un gran día Que sea un gran día ¿Saben? O sea Aunque Navidad sea un día como cualquier otro Se siente Se siente bien ¿Saben? Es un día en el que Como que es el día en el que la familia Se que más se junte Y pues aprovechen Este Vayan y jueguen con sus primos Con sus hermanos Que le regalaron No lo sé Una pelota Yo que sé Vayan y aprovechen este día Que la verdad es que Que se siente muy bien ¿Saben? Este Y bueno Espero que también hayan disfrutado del recalentado Que así se le llama acá en México A la comida que sobró del día anterior Y que se caliente en la mañana Y eso es el desayuno Jeje Y bueno Pues ya sin Sin más que decir sobre esto Pues otra vez les deseo Feliz Navidad a cada uno de ustedes Y pues este episodio Lo quise presentar aquí en el Muñeco de Nieve Ya que hace un año Este Muñeco de Nieve lo finalicé El día 24 por la noche Estaba Bueno El día 24 por el Por la mañana Y por parte de la tarde Estaba A todo Lo que daba yo Je O sea estaba Construyendo el Muñeco de Nieve muy rápido Aunque no tú Aunque no se lo fuera a enseñar a nadie Yo tenía Como reto Terminarlo Antes del día 25 Y que este fuera como mi regalo ¿Saben? Y pues este Muñeco Hace un año que está aquí Y Y va a seguir Otros tres añitos Como mínimo ¿Saben? Jeje Va a seguir aquí Y la verdad es que No sé Me hace ilusión presentar el video Aparte de que mi skin me la cambié Y pues les quiero enseñar esto Miren como se ve mi skin Con Con esto activado Jeje Se ve muy OP O sea Se ve Se verá medio Medio bug Pero se ve súper Súper guapa Así con estas cosas rojas ¿Saben? Se ve como Como mezclado Como No sé Se me hace chulo Pero como es Navidad Vamos a hacerlo Como debe ser Este Y bueno Este episodio de survival Seguramente Se va a llamar Feliz Navidad Este Otra vez Feliz Navidad a todos Jeje Y próspero año nuevo Como no Por si a lo mejor no hay video de aquí Hasta el primero de enero Quien sabe Jeje Y bueno Este Este episodio si va a ser algo productivo No nada más vamos a estar aquí charlando No quiero que se aburran Tampoco Este Vamos a Trabajar en la granja de slime Vamos a A mejorarla A quitarle lag a esa granja que está ahí Ya que tengo la de Tengo la de caumaro Me da mucho lag esa granja Vamos a A ponernos la armadura y a bajar Para que Tengan la prueba de que si me baja la Los FPS Un poquito A ver Me los baja A 21 A 19 Y si yo miro para acá Me van a subir hasta 50 Y se va a mantener en 50 y 40 y pico Pero si yo miro acá Pues si Si baja notoriamente los FPS Miren Ahí está Este Y esto es por la cantidad de lava y carteles que hay aquí debajo Saben Este Esta granja utiliza muchos carteles Mucha lava Mucha lava en movimiento Y pues eso genera el lag Y La vamos a optimizar haciendo Haciendo nuestro modelo Este Por ahí vi un beacon Me fijé que tenía un beacon por allá Por aquel lado Vamos a ver si se logra renderizar desde aquí Uff De esto tenía miedo Este Si ahí está Vamos a quitar ese beacon de ahí Y no lo vamos a traer a A la granja de guardianes A la granja de slimes Estoy traumado Y vamos a picar aquí Ya que para hacer La granja que vamos a hacer Que por cierto va a ser mi modelo Lo vamos a optimizar al modelo que yo hice Ya que lo considero Muy Eficiente Y sencillo de construir Este Pues simplemente tengo que picar un poquito Para meter los erongolems Y listo Y magma Lo que tenemos De sobra Así que por eso ningún problema Aparte de que quiero decorar la granja De una vez por todas Este Al menos las paredes Saben Este Yo no la enseñe Pero esos son slides No se si se logre Ver bien Pero las paredes de debajo No están decoradas Vamos a enseñárselos así Así Rapidamente Y pues las quiero decorar de De arcilla Lima De arcilla de color Eh Lima El verde Como este Saben El verde que es así De este estilo Las quiero decorar todas las paredes Y pues la lava Obviamente quitarla Y también Meterle un toque de blanco Seguramente no le meta cuarzo Ya que no voy a tener mucho tiempo Ya que esto lo estoy grabando Antes de navidad Obviamente Si no No lo podría subir Pero igualmente Les deseo Feliz navidad Otra vez Este le voy a meter Un toque de blanco Seguramente sea Sea nieve Ya que tenemos granja de nieve Y nieve infinita Y a tope Y pues se decore con verde Así que eso vamos a hacer En el episodio de hoy Y Que no quede tan largo Tampoco Así que pues Yo me voy a poner a farmear Mucha arcilla Voy a ir a la masa a picar Voy a poner a farmear Nieve A craftear Ya cuando tengan los materiales Empiezo Para enseñarles un poco Como voy ¿Saben? Así que pues Nos vemos En el siguiente Clip ¡Gracias! Y bueno gente Pues estaba viendo Mientras farmeaba Un poquito de arcilla Y mientras me preparaba Los materiales Para Para elaborar Para decorar La zona de los slimes Pues me di cuenta De que para hacer La arcilla tintada De verde lima Necesito tinte verde Y no tenía Nada de tinte verde Así que fui por Un poco de cactus Ahí los que tenía Plantado debajo De la base Tenía unos cuantos Ahí Y pues logré tener Aquí cuarenta y tres Y pues Ya que esta zona La vamos a usar Para granjas Pues por qué no Hacer una granja De cactus Que es una zona Que no va a Es una granja Que no va a aceptar No va a afectar A la eficiencia De ninguna de estas granjas Y pues Este Siempre viene bien Tener cactus ¿No? Y pues en esta zona Está perfecto Porque en los spawns Pues me iba Me iba a sobrar Ya que iba a estar Siempre cargada Y pues aquí no Aquí me iba a venir Muy bien Ya que esta zona No digamos Que no No voy a estar Mucho mucho tiempo Y pues está bien Llenarla de granjas Así que no denla ¿Saben? Entonces pues Voy a poner a Hacérmela Es una granja Muy sencillita Ya se las mostraré Cuando esté terminada Me base del diseño De un amigo mío De retro Este Me gustó Como la tiene él Y seguramente La haga Si no igual Casi igual Este Y también me fijé Que es muy muy eficiente Muy eficiente Casi no tiene ningún Ningún tipo de pérdidas Así que Pues yo me pondré a hacerla Y pues ya nos vemos Cuando esté todo listo Madre mía Lo que se me acaba De spawnear aquí ¿Eh? ¿Cómo ven? Y no lo puedo matar A ver Hijo de puta ¿Por qué se spawnea Uno aquí? A ver ¡Op! Conta el güey Mira que casualidad Que se llegó a spawnear Aquí el baboso ¿Eh? Madre mía Bueno yo voy a seguir Con lo Con lo que estaba ¿Saben? Pues bueno gente Al final La granja de cactus Quedó así de esta manera La verdad es que si me gustó Como quedó al final Este muchísimas gracias A Retro Por Por este Ayudarme Con la decoración De la granja La verdad es que si Si se ve Queda muy bien Y la verdad es que Si es muy funcional Este ahorita me ha estado Poco tiempo FK Y pues si Si va bien ¿Saben? O sea Ya con esto yo creo que Completo para hacer Toda la arcilla Este Si si tal vez si Este y bueno Este no me acordaba Que por aquí guardaba Tenía guardado Un poquito más de arcilla A ver vamos a A pasar a subir aquí Este que ya estoy comiendo Pescado de nuevo Ahorita estaba comiendo Chuletas Pero es porque estaba Ahí en los spawnchum Y no tenía comida Y pues aquí tengo Algo de arcilla Todo esto me lo voy a llevar Ya que me va a ser De gran ayuda Y pues todo el pescado Que cocinamos en el episodio En el episodio 42 Me parece Este y bueno pues Este yo seguiré picando Arcilla Me iré un rato más Allí a la mesa A seguir picando Y pues ya cuando estemos En la granja de slime Pues nos vemos de nuevo Así que pues Nos vemos En Un rato Y bueno gente Pues después de estarme Toda una noche FK Pues estos son los resultados De la granja de cactus La verdad es que Si obtuve Bastante Bastante cactus Lo necesario Como para terminar Este proyecto Y pues esto es todo Lo que tenemos En este caso Me voy a llevar Solo esto Ya con esto tengo Yo creo que de sobras Y pues también Dejé la monfar Me encendía toda la noche Me puse ahí a FK Ahí donde está Esa es la me puse FK Y pues también veo Que me produjo Bastante la granja De mobs Y la de brujas También hizo Su trabajo Todo esto está lleno Como pueden ver Ya tenemos algo De bone meal Almacenado Aquí pues esto va Poco a poco Tenemos 5 bolos dobles Lo cual está bastante bien Y de pólvora Si no me equivoco También tenemos Todo esto lleno Y creo que va Por llenarse el primero Está bastante Bastante bien De redstone Pues todos estos llenos Ya lo vieron Este y este Y este se está llenando Poco a poco Y me parece que De glowstone Todos estos están llenos Y va llenándose aquí La verdad es que estoy Bastante conforme Con el resultado Y pues ya Nos vemos En la granja de slime Que seguramente verán Un gran cambio En el siguiente clip Y bueno gente Pues se acuerdan ¿Se acuerdan del antiguo Granja de slimes? ¿Se acuerdan Cómo estaba antes? Este Quiero decir Que del clip anterior A este Han pasado muchas horas Y todas esas horas Han sido de duro trabajo La noche del día 24 Cuando empezó el día A las 12 Pues me estuve Hasta las 3 De la mañana Desde las 10 Trabajando en esto A los que no sepan Cómo era la granja De guardianes Antes Pues a continuación Les mostraré Unos clips En el mapa de pruebas Que voy a entrar En game mode 3 Para que la vean Y cuando Ya una vez que la vean Pues les muestro La granja Del survival actual Entonces pues Los dejo con esas Bueno Entonces Los dejo con esas cinemáticas Y pues ya nos vemos Dentro De esta granja Y bueno A continuación Les mostraré Cómo estaba la granja De slime antes ¿Vale? Les mostraré Los pisos Cómo estaban Aquí los empecé A hacer bien Es el diseño De Kaumaru Ahora es Este diseño Es el de Kaumaru Perdón El nuevo que tenemos Es el mío Eso sí les voy a A dar un adelanto Pero miren los pisos Miren las calabazas Cómo están Ni siquiera con un patrón Todo bloques a lo random La lava está muy mal colocada Este Vamos Está feo Aquí lo dejé así Hay un piso En el que ni siquiera Hay calabazas Sino que puse puras antorchas Aquí miren Lo están viendo ¿Verdad? Cómo está así de feo Y miren el almacén Aquí está simplemente Un cofre Y un par de cofres Por este lado Bueno Esta es la granja Que tenía antes Ahorita voy a 23 FPS Ustedes A ver si lo pueden ver Este 15 FPS Como pueden ver Esta granja Da mucho lag Por la lava Y por los carteles Y bueno Y bueno pues ya que una vez Que vieron bien Esta granja Como era antes Pues quiero Que vean La actual Granja Que tenemos ¡Suscríbete al canal! Y bueno gente Pues así fue como quedó Al final Seguramente habrán notado Un gran cambio Si Si me tardé Lo suyo Y todo Quieranme que está 100% Hecho en survival Solo me metí en La época en la que estábamos Que es navidad Y también pues A lo que es el slide Y bueno pues vamos a pasar Para que le Le echen un último ojo Para que la vean así ya Totalmente bien Vamos a bajar Como pueden ver Este Quité todo esto de aquí Aquí había las tolvas Las quité Quité toda la lava No guardé nada de lava Cuando mucho guardé Unos cuantos carteles A ver Ni eso Casi no guardé nada Créanme Y pues si quedó Bastante piedra De lo que estuve picando Y pues Hice mi diseño Por si no lo Si lo había comentado Pero bueno Aquí se spawnean mobs Por lo que veo Entonces vamos a poner Una torchita por aquí Ahí está Y pues Vamos a presentar Los pisos Que me gustó mucho El patrón que Que hice La verdad es que Lo hice así a lo random Y al final si me gustó A la primera salió Este patrón sin pensarlo Y pues si Si es eficiente en si Porque si ilumina Lo suficiente Como para que Spawne los slimes Los iron golems Ahí están metidos Que casi ni se notan Lo cual está Que está muy bien Y pues los Los bloques No están tan En si tan Tan No resaltan mucho La esta Queda bien Queda No queda tan Tan llamativo tampoco Y pues Este Las conectas de agua Por aquí Cabe los slimes Cuando traquean Al iron golem Ahí se mueren Y por aquí por abajo Si logramos salir A ver Vamos a bajar Por aquí por abajo Está la zona de recolección Como pueden ver Aquí vienen Vienen los ítems En este caso Solo las bolitas De slime Vienen por aquí Son dropeadas Y aquí está El ítem Elevator Decidí hacer uno De estos de dropper Porque es más Eficiente Y Eso si Se quedan atascadas Una que otra Por ahí Por el medio Pero siempre Acaban subiendo ¿Saben? Por eso no hay Ningún problema Decidí hacer uno De estos porque Si me hacía Uno de los que Funcionan con cristal Este a lo mejor Se me iba A ¿Cómo decirlo? Yo no iba a funcionar En otras versiones ¿Saben? Y pues decidí hacer uno De estos Y al final Y al final Si me gustó Cómo quedó Ese cristal de ice Para ver desde arriba Que ahorita vamos a ir Déjenme subo Y ya se los muestro Ya casi niñas Y bueno Por aquí es por donde Dice la bajadita Simplemente Tengo que romper Unos cuantos Dos bloques De slime y ya Por eso no hay Ningún problema Y pues el almacén Lo hice aquí Donde está el beacon Ahorita pues se está llenando Un poquito ¿Saben? Ahí va poco a poco No es tanto en sí Pero pues ya se va a ir llenando Poco a poco Este pequeño almacén Lo hice simplemente provisional Ya cuando vea que se está llenando Pues se amplía Y aquí está lo que les digo El para Si te puedes quedar FK Pero solo van a funcionar Los pisos de mero abajo Y es para ver a los A los slime morir Ahorita no hay ninguno Porque no estoy en una zona En la cual se puedan exponer Slime de forma Más eficiente Y pues a lo mejor Algún día quito este beacon Y lo pongo por algún Por allá O por allá Para que pueda verse el piso Desde Desde arriba ¿Saben? Me gustó mucho Como quedó la verdad Y bueno pues esto es todo Y encima queda Ahorita en estos tiempos Queda súper bien Por los cofres así de navidad Que el año pasado Creanme que Me hubiera encantado Mostrarles mi survival Con los cofres así O sea Es una experiencia Cuando lo muestras En sí por twitter Por ejemplo Que comparte el demanda Con tus amigos Mola si tienes un gran almacén Y luego Este Si tienes uno Uno aún más grande ¿Saben? Como Vamos Para que vean el de El de mi base Que Guau Queda súper genial Así con Con los cofres de color verde Vamos a verlo Que me gusta un montón Cómo quedó Estos de aquí pues Perdón Este de aquí Este pues Se queda bien Sí me gusta mucho El tono de verde Con el Con el Pero miren el de acá de abajo Queda fenomenal La verdad es que me gusta muchísimo Cómo se ve esto En serio Me gusta muchísimo Cómo se ve este almacén de aquí ¿Saben? Y bueno pues ahora toca La parte de De los saludos Que en el Episodio 43 En los comentarios Dije que quisiera un saludo Me pusiera solamente Salúdame Un comentario normalito Y yo le iba a mandar el saludo En este video Así que pues Voy a pasar a una zona especial Donde voy a hacer los saludos Y antes de nada Me van a ayudar Mi prima Porque si son bastantes saluditos Y pues Quiero ayudita en eso ¿Saben? Para decirles una felicidad Una feliz navidad Entre ella y yo Así que pues Nos vemos En el siguiente clip Bueno pues ahora si Nos encontramos en una parte Digna de mandar los saludos Al final Y más en esta época ¿Saben? Bueno aquí se encuentra conmigo Mi prima Regina Y hola Hola Y bueno vamos a empezar Este primero Quiero mandarle los saludos A las personas Que más aprecio Este primero El primer saludo Que voy a mandar Es a Lucas Mi primer suscriptor Lucas muchas gracias Crack Este segundo Quiero mandar un saludo A Different Que fue uno de los primeros Con los que interactué En esto de Chat del línea Por ejemplo En TS Fue de los primeros Con los que hablé El segundo saludo El tercer saludo Perdón Que quiero mandar Es a Jordi Un saludo crack El tercer saludo Que quiero mandar Es a Alts Que está pasando Por unos malos momentos Ahorita Ánimo ¿Puedes compañero? Y el quinto saludo Que yo quiero mandar Así de corazón Es a Adrián Porque pues en este año Lo conocí Y pues Gran amigo Ahora pues Empezaremos con los saludos A los que me lo pidieron En el episodio anterior Bueno Ahora si vamos a empezar Y bueno El primer saludo Que quiero mandar Es a Ayrton Friere Que ya me lo había pedido Disculpa por no mandártelo Pero aquí lo tienes Continuamos con mi prima Me va a ayudar Un saludo a GamerTroy Un saludo a mi compañero Tiago Un saludo a Antonio Ramos Un saludo al Al grande de Sharky Un saludo a Diego Robles Un saludo a T-Retro Retronex Saludos crack Un saludo a Figaro Z Un saludo también a ThePugman Un saludo a Gilles González Un saludo a VR Productions Un saludo a Mario Un saludo a Black & Corey Un saludo a Alejandro Mayo Un saludo a Diego Alvarado Un saludo a Tony Let Un saludo a José Rodríguez Un saludo a Carolina Palacios Un saludo a Alex Un saludo a T-Rex Y bueno Estos han sido Los que me han pedido Los saludos Y a todos Yo y mis primas Les queríamos desear ¡Feliz Navidad! A todos Nos vemos iffy We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Oh, bring us a Piggy Pudding We all want some freaking pudding I really love freaking pudding So give me some pudding Merry Christmas Gracias por ver el video.